Este es una iniciativa, un proyecto que todavía está pendiente acá en el Congreso Nacional, pero también que esté pendiente depende también de la urgencia que le coloque el voluntario al Ejecutivo. No hay que olvidar que ya la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, hace algunos meses atrás, aprobó lo que son las transferencias de competencia a los gobiernos regionales. Hoy día se eligen democráticamente a los consejeros regionales, y está pendiente todavía la elección de lo que es el Intendente, que en el nuevo proyecto se denomina el Gobernador Regional. Quien les habla como parlamentario regionalista, especialmente de la región de Los Ríos, estoy proclive en apoyar esta iniciativa, siempre y cuando el Ejecutivo, como se comprometió para el inicio de la próxima semana, traiga con claridad cuáles van a ser las transferencias de competencias que va a tener el Gobernador Regional. Esta iniciativa o este proyecto hoy día está sentado en la Cámara Alta o en el Senado, en la Comisión de Gobierno Interior. Por lo tanto, esperemos que los compromisos que ha suscrito el Ejecutivo con esta comisión, ojalá se puedan cumplir y la próxima semana tengamos la claridad suficiente en cuanto a lo que es la transferencia de competencias para la elección democrática del Gobernador Regional.